¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Esperando Andén de Maravilla, yo soy Cappy y así es, están en lo correcto, vinieron al video indicado CR7 Libers, fans de CR7, yo sé que ustedes están aquí porque quieren aprender hasta el más mínimo truco que haga este crack. Y como los conozco bien es por eso que les traigo esta pequeña combinación que hizo recientemente este crack, en donde en un entrenamiento con Portugal hizo dos que tres truquillos que dejó a varios con la boca abierta y que seguro tú vas a querer dominar cuanto antes. Y así que amigo ve preparando tu botón de like porque estás por aprender a detalle todos y cada uno de estos trucos que hizo Cristiano Ronaldo. ¡Empecemos! Para dominar esta combinación, Crack, déjame decirte que lo que vamos a hacer es separar todos y cada uno de estos trucos para poder practicarlos de manera individual, ya que esta forma es la más efectiva porque dominamos cada uno de ellos y al final solamente tenemos que unirlos, que sería lo más sencillo y así nos saldría a la perfección esta combinación. Primer movimiento, lo que vamos a hacer aquí es aprender a levantar el balón cuando nos viene hacia nosotros de la misma forma que lo hizo CR7 con la pierna dominante desde el suelo, justamente de esta manera. Vamos a intentar que el balón suba por nuestra punta del pie dominante y de ahí se dirija un poco hacia nuestra parte interna y de inmediato lanzar el balón un poco hacia arriba para que nos quede justamente enfrente de nosotros y lo podamos dominar. Es importante que a la hora de que subamos el balón no se eleve demasiado ni tampoco hacerlo demasiado bajo, sino a una altura media, porque si no se nos va a complicar para el siguiente movimiento. Una vez que dominamos el flick up o la levantada, lo siguiente es practicar el hop de work, que es un truco de freestyle. Una forma de practicarla de una manera muy sencilla es dejando botar el balón en el piso y pasando nuestro pie por encima del mismo, rescatándolo, dominando, simulando la vuelta al mundo. Y para el último truco que es catch, lo que vamos a hacer es dejarlo botar en el piso y atraparlo con nuestras rodillas de una manera muy sencilla. Si es que aún no has practicado nunca este movimiento, esta forma te va a ayudar muchísimo para que lo aprendas de una manera sencilla. Y ahora sí, ya nada más para el final, simplemente es dejar caer el balón en el piso, que bote una vez y damos un pequeño toque con parte interna en dirección hacia nuestro lado no dominante, para dar un pequeño pase con lujo y estilo. Por cierto amigos, si te gusta esta clase de vídeos de Cristiano Ronaldo, quieres que hagamos más tutoriales de él, déjanos aquí en los comentarios la palabra CR7 para que nosotros hagamos más vídeos de este crack. Y amigos, si se te complica pasar mucho de un truco a otro, no te preocupes, te dejo estos dos sencillos ejercicios que puedes ayudar complementando tu entrenamiento para que este ejercicio no se te complique demasiado y lo entrenes de forma efectiva. Y ahora sí, crack, tienes todo lo necesario para poder practicar esta increíble combinación. Simplemente no te desesperes, ten mucha paciencia y verás que pronto tus trucos serán tan hermosos como los de CR7. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Recuerden estar suscritos para no perderse ningún vídeo activando la campanita, porque ya vieron que subimos súper vídeos, súper trucos, súper combinaciones como la del día de hoy del mismísimo CR7 y seguro no te vas a querer perder ninguna. Yo soy Capi y los dejo con estas poderosas e increíbles repeticiones a los CR7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!